Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un gameplay Hoy os traigo este juego que salió gratis del Plus este mes, ¿vale? Y quería probarlo, ¿vale? Es el... espérate que no me acuerdo, te lo digo ya El de Surge, ¿vale? Es un juego que hace ya tiempo que salió Nos han regalado pues en el Plus de este mes, como bien sabéis, junto con Conan Que también tenéis en el canal un montón de Conan Y oye, quería probar un rato, ¿vale? Estaba echándole nada, una media horita al juego Básicamente para ver cómo iban los controles y eso En su momento salió, decían que era como un Dark Souls, pero futurista Yo creo que no tiene que ver, pero bueno, sí que tiene el rollito ese de... De cubrirse, de esquivar y tal, pero bueno, vamos a darle un poquito No vamos a estar mucho rato, que sepáis que está gratis Supongo que hay gente ya que lo sabe, evidentemente ya que hace ya bastante que ha salido Estamos casi a final de mes, pero yo quería probarlo y... Ten cuidado, dice Y a ver que me acuerdo que me va a esto ¿Un segundo? Vale, vamos para allá ¿De qué trata el juego? Pues... Mira, se me levanta este aquí ¿Esto era como era? ¿Así? ¿Vale? Cabeza ¡Te vas, loco! A ver cómo era esto Estaba por culo Y lo ejecutamos Está haciendo cosillas, ¿vale? Para que... Para saber más o menos cómo van los controles La verdad es que está muy bien El juego está entretenido Cosas como sean Lo ejecutamos Lo ejecutamos Vale Y el juego básicamente va a ser eso No tienes que ir... Mira, aquí tenemos uno dentro, ¿el cabrón? ¿Lo veis? Está ahí escondido De ir avanzando y ir consiguiendo pues armas Y cada vez hacerte más Voy a por este Porque si no me va a pegar el susto aquí Ejecutado De ir consiguiendo pues chatarra Para poderte poner más cheto, ¿no? Pues con lo que viene siendo La... La armadura Y las armas y tal ¿No? Y evidentemente Cabeza son más difíciles Mira cómo atacar cabrón Va a atacar dos veces Sí que tienen patrones, ¿no? Vamos a por culo este Perfecto Y nada Vamos a estar un ratillo Para que veáis Eh... Yo llegué hasta aquí creo Pero cada vez que... O sea, sí que combate avanzado Inicia una secuencia de remate No garantiza el éxito de la... No sé qué Vale, es igual Pasa nada Vamos a ir cargándonos Pocos a pocos Con el R3 Pues lo que haces es ¡Hostia! ¡Hijo de puta, tío! ¿De dónde ha salido este, el mamón? ¡Qué susto me ha pegado, chaval! Tenemos también el punto de energía Aquí tenemos otro, ¿eh? Cuidado Vale, nos dicen que... Vale Una cosa es cierta O sea, si tú le atacas Eh... En el momento que metes R3 Lo que hace es Eh... Seleccionar ¿Dónde le vas a atacar? En cabeza Arma O armadura, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el momento que tú atacas A ese punto Tienes opciones de conseguir un arma De conseguir armadura, etcétera, ¿no? Uso para conectar el éxito Cambiar el nivel ¿Qué es lo que es, tío? ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Hola, hola! ¡Me ha matado un toque, tío! Me acaba de fundir de un toque Eso por estar viendo lo que no estaba viendo Eh... Ya lo veis Te vengo a un toque ¿Ahora qué pasa? Sí que es rollo Dark Souls esto, ¿no? Es decir Ahora tienes que volver A salir Tienes que volver A ir al punto Tienes que volver Te vuelven a salir los bichos ¿Vale? Y normalmente La chatarra Es muy posible Que la tengamos allí, ¿vale? Que te ha pillado Vale Concentramiento de armas Mejorado, ¿no? ¿Ves? No está mal, no está mal Aquí tenemos uno otra vez Vamos a ir un poquito más Al órgano antiploro A lo mejor que ataque primero este ¿Ves? Luego tienen patrones, ¿no? Cada uno, ¿ves? Ejecutamos La que le he liado O sea, le he liado pardilla Y aquí sigue estando el tío este Ejecutamos Ahí está Eh... Lo que no me acuerdo era Para cubrirse, tío A ver Vale, esto es para cubrirse Vale, perfecto, perfecto Vamos, 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 vamos Cuidado que tenemos Uno a la izquierda Y otro a la derecha, ¿eh? Los muy mamones Vale Línea de montaje Deberían estar nuestras cosas ¿Ves que tenemos nuestras cosas aquí? Pues bien, rápido Vale, lo tenemos Ejecuto ¿Qué sabes? Hacemos esto Hacemos esto Genial Ojo que antes me ha venido aquí Un otro loco Y no quiero No quiero liarla otra vez, ¿eh? Tiene que estar por aquí, míralo Hay dos, hay dos, hay dos Hostia, qué hijo de puta, ¿no? Nos cubrimos Me ha causado un... No Vamos Mirad la vida que me ha metido El cabrón, ¿eh? Me ha jodido así toda la vida Hay que por aquí otro Ahora lo hemos cargado Perfecto Vale, tenemos otro allí Hay que hacerlo con calma esto, ¿eh? Hay que ir por detrás Como si hubiera uno Vale, 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 vale Vale Eso podemos ejecutar también Venga, perfecto De puta madre, tú Vamos O sea, es Perfecto Te damos un vistazo por aquí Que no haya nada ¿Qué tengo que hacer aquí? Sobrecargar El núcleo Demasiada baja Mmm Me cago en todo ¿Esto qué puedo hacer aquí? A ver Ataca a los enemigos Para acumular energía Ok, ok Amigo Aquí no he entrado nunca De un hipu Te ha caído aquí ¿Esto qué es? Interactuar Ojo Se abre esto Busca atajos Vale Esto es un atajo, tío No me jodas Vale, esto es un atajo Ahora vamos a ir directamente Cuidado aquí Que puede haber people Vale, este es el atajo Que hemos abierto De puta madre Vamos a ir arriba A ver qué nos podemos meter Pero nada, chavales Lo que... Hello, hello Lo que vamos a hacer es Si podemos mejorar algo Evidentemente Subir de nivel también Aquí está ¿Ves? Con la chatarra Podemos subir de nivel Aumentar la potencia del núcleo Vamos a decir que sí Esa es Esos que te hemos creado Implantada Implante A ver, a ver Un momento Un segundo Implantes Vale Un momento Equipo de cabeza ¿Cómo que no tengo nada? Ah, porque tengo que hacer algo, tú Sí que es verdad Que tenía algo de cabeza por ahí Pero tenía que fabricarlo, tío ¿Dónde se fabrica esto aquí, gente? ¿Venís aquí? Ay, Dios ¿A qué? Exactamente Tengo que fabricar esto Pero no tengo, ¿no? Sí No tengo ¿Por qué? Pero me falta Procesador Cortial MK No tengo ninguno, tío Vale Con ti más potente Pues más... Oye, este tampoco, tío Guau, tío Qué mal, ¿no? Vale La arma que hayamos puesta ahora Que no está mal Es esta La podemos mejorar, sí Miro, 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 miro Oh, sí, papi Esto no me deja Esto no me deja Vale Hemos mejorado el arma que llevamos Que ni tan mal Y a ver si puedo aquí Mejorarme Otra vez esto Sí Vamos Nivel 16 Potencia de núcleo, ¿eh? Otra vez Y hasta ahí no me deja más Perfecto Ok Encomulamos la chatarra que tenemos Para por si la perdemos Básicamente Y volvemos a salir Tenemos que ir para allá ¿Esto qué hace? ¿Interactuar? Pues sí, vamos a ver ¿Qué dice? Hola Creo que sale la chica aquí Ok Déjame tranquilo Vale, como tenemos el atajo este Que está guapo Vamos a avanzar por aquí No vamos a estar mucho rato, gente Más que nada para que sepáis Y para que veáis un poco Funciona Pero que ya veis que está guapo Cada vez que entras Y reinicias Pues vuelven a estar los Los mismos Robots, supongo Roño Tarsos Víralos Efectivamente Ahí están Vamos a pasar de ellos ahora Vamos a ver que nos encontramos por aquí Aquí no está nunca No vayas al taco guapo que he hecho hoy, ¿eh? Aquí está lleno, ¿eh? A ver si no me ven Esecutamos Dios Esto mola, ¿eh? Hacer esto, tío Vamos a por el otro Que tenemos ahí Cositas Mira, 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 mira Vale, muerto ¿En serio? Vale, recogemos esto Efecto Núcleo No sé qué Vale, guay Recogemos esto también El juego no está mal, gente Y hasta es gratis Oye, pues ni te cuento, ¿no? Vale, voy a agarrarme ese primero Así limpiamos Reventado Reventado Y como siempre hay que mirar todas las Cosillas No se puede abrir la puerta ahora Me cago en Hay uno pegando hostias ahí ¿Lo veis? No sé dónde está, tío Pero hay uno pegando hostias ahí ¿Este qué? ¿Este pegando a él? ¡Hola, cabrón! ¿Vale? ¿Vale? Se cago en la puta Me ha quitado mucha vida El desgraciado este ¿Esto qué? ¿Sobrecargar? ¿De puta eléctrico? Vale, de puta madre Este se me lo podía abrir Vamos, gente Esta es una zona nueva, ¿eh? Vamos poco a poco, ¿eh? No sé cómo puedo Pero aquí hay uno pegando Hostias, ¿no lo veis? Vamos por este Vale No me fío, ¿eh? Míralo, está pegando hostias ahí El tío, ¿lo veis? Un segundo Cojo esto Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Reventado Vale No sé cómo coger El núcleo de aquí arriba, tío ¿No me deja subir? No tengo ni idea, tío Seguramente hay que subir Por algunas escaleras No sé, tío A ver, déjame echar un vistazo rápido Por aquí, tío ¿Será por aquí? ¿Aquí hay un pavo, qué? No No, aquí no hay nada, tío Mira las escaleras hasta arriba Seguramente se entrará por otro lado, ¿eh? Digo yo, ¿eh? Vale, esta puerta no la podemos abrir tampoco Aquí siguen estando los bichos de antes Correcto, ¿no? Sí Vale Bueno, sí Vamos a dar una vuelta por ahí A ver qué Hostia, me jode mucho Que no pueda coger eso de arriba, tío Cago en la puta, tío O que no pueda coger el otro de ahí también No sé Esto no se puede abrir Desde el otro lado, sí Sería otro atajo Vale, vamos a entrar aquí Me da rollo, aquí no puedo coger esa mierda Pero bueno Vamos a ver Zona nueva, gente No sabemos lo que vamos a encontrar ¿Eso qué es, tío? A ver si puedo abrir esto Ole Este es un atajo, ¿eh? Este es un atajo Dejadme hacer una cosa Hola Hace como un sparray Vale Me pongo vida Ah, no sé nada por aquí arriba, tú Espérate A ver si subiendo por aquí puedo coger el otro No sé, yo ya por Aquí hay nada Ah, pues no Y como estamos aquí arriba igual O por aquí, ¿qué? No Claro Claro, es que este bicho No salta ni, ¿sabes? No hace en plan Vale, vamos a bajar Tenemos a terminar aquí al lado Si no me equivoco Efectivamente Vale, pues hemos abierto Toda esta zona Los atajos correspondientes Vamos a ver Qué podemos Hacer aquí Bienvenido Hola, guapetona ¿Qué tal? A ver No sé Esto es lo que quiero hacerme, tío 10 de 9 Me falta 1, eh, tío Ojo, cuidado Para hacerme la cabeza, tío Que es lo que me hace falta, eh Lo veis, ¿no? Hay que hacerlo, tío Crear consume Los siguientes materiales Me falta 1 Tenemos que ir a por el 2 A ver un segundo Podemos subir otra vez el nivel Vamos 18 Ya no me deja Amecenamos la chatarra Yo suelo amanecenarla Porque si no Nos mata La perdemos No la perdemos La podemos recuperar Pero es un poco tocapelota Venga, va El objetivo va a ser Hacerse la cabeza Y para adelante Joder, puta Que maldado, eh Cabrón Y hay que tener un cuidado Que flipas, eh Porque te pegan una hostia Y te quitan un huevo de vida Línea de montaje principal Atentos, eh Aquí donde estábamos antes Qué raro Que no haya ningún bicho Mira, mira Ya están ahí otra vez Los mamones Esto creo que lo puedo abrir de aquí Que no podíamos abrirlo antes de allí Y abrimos otro atajo Efectivamente, ¿veis? Hola, crack ¡Hostia! Hijo de puta, tío Tío, puta Chatarra pillada Hostia, me quita vida esta mierda, tú No me jodas A ver Tío, puta Esto como es nuevo, tío ¿Qué es eso, tío? Qué susto, tío Mira, 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 mira Aquí ven ¡Hola, que me da! Vaya hostia, mal hago, eh El mamón ¿Qué es eso? ¡Hola, hola, hola, hola! Toma por culo la bicicleta Vale No hubo implantes conseguido Atentos, eh Me voy a echar vida Porque me ha dejado loco el pavo este, eh Pensad que estamos en una zona nueva Y los bichos, a ver Cada vez son más complicadillos, eh No penséis que Ya veis Como falláis un poco De una hostia te matan, eh Hay que estar muy Al órgano, te imploro Vale, aquí no veo nada más así importante O sí, por aquí se puede pasar, tú ¿Hola? ¡Hostia! ¿Qué es eso, tío? ¿Really? ¿Eso es un bicho, qué? ¿Qué es lo que hay por este? Guau, guau, este Cada vez son más fuertes, eh Tío Lo digo en serio Lo que no sé Si el bicho es el grande, tío Si eso es una máquina O me lo tengo que cargar O... ¿Qué me pasa? ¡Hostia! ¡Me mata! Di un toque, eh Me ha matado Venga, hasta luego, eh ¡Ja, ja, ja! ¡La hostia, tío! Me ha quitado toda la... Toda la vida de un toque, eh Flipa, eh Vale Dejame un segundillo A ver si puedo... Pero nada, eh Vamos ¿Puedo hacer esto ya, o qué? No, tío Me cago en la madre Que parió Vale, lo implante A ver, un segundo Vamos a ir para allá Echando hostia Porque tenemos allí ¿Puedo mejorar esto? Tampoco Porque tenemos allí Lo que viene siendo el... Las cosas Implante Aquí está Uh, me gusta Uno por aquí Y otro por aquí Vamos Vale, 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 vale Bien, 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 bien ¿Podemos subir la potencia o no? Vale, perfecto Vamos rápido para allá Elegir inyectables Vamos a intentar recoger Lo nuestro Que nos lo ha quitado la puta máquina Pero ahora cuida Que están aquí Otra vez los bichos, eh Es que te pegan un toque Te quitan un montón de vida, eh O sea Vamos a intentar coger rápido Lo que tenemos Lo que teníamos Porque la máquina Esa no es normal, eh Lo que emite Hostia, hostia, hostia Mira, 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 mira Esto dispara a los cabrones ¿Ves? Joder, puta, tío Esto quiere aponer a full, eh No me jodas Quita, quita, quita Vale Me cago si es que si sin ¿Tenemos las cosas ahí o qué? O sea, voy a darle un toque Me voy a ir, eh A ver qué pasa Vete, vete, Tony No me deja O sea, no le he quitado nada, eh, tío Alucina, eh No le he quitado nada de vida, tío Fuera, fuera Vamos a sacar el bicho ese Esa máquina Ya se lo explicaremos otro día Por... Hostia, hostia, hostia ¿Lo he cargado? Sí Está el mismo tío ahí, eh Dándose hostia Nos recuperamos Y le damos Lo damos Ya es Vamos a hacer limpio por aquí Vamos a dar la vuelta A ver si pillamos cosas Vale Recuperamos esta mina Executamos Vale Ya como pone la ejecución Es que te pone cachondo La ejecución y todo, eh Recogemos este Vamos a por este también Me da el cabrón, eh Venga, hasta luego Recogemos este también Lo ponemos vida No tengo vida Sí, me estoy pidiendo una vida Que me va dando vida Todo el rato Perfecto Aquí tiene que haber otro, eh Míralo Hay dos Los dos Cabrón La que me ha dado, eh Vamos Ya, chaval Lo ponemos también Reventado Vamos a ver si podemos abrir la puerta esta rápido Antes de que se vaya la energía Lo que pasa es que hay dos aquí, tío Putamos, rápido Muerte Rápido, rápido Dejen me hacer esto No puedo, tío Abrí esta mierda ¿Por qué? Vale Otra ejecución Puta madre Individual Acopla el nivel 5 No sé qué es eso Por el culo de la inco Vale, vale ¿Por qué no puedo abrir esta puta mierda de puerta, tío? ¿Pero actuar? No se puede abrir ¿Tenemos por ahí? Vamos a farmear Esto se llama farmear Vamos Más que nada Para ir pillando Mira Ahora sí que tengo Rápido, rápido, rápido A ver Si me deja ahora Me deja, tío El núcleo demasiado baja Ya con el puto núcleo, tío Suprima, tío Vamos a intentar rematar a estos Ojo de puta Como venía, eh Venga, hasta luego ¿Cómo es esto? Vamos a farmear esto de aquí Vamos a volver Hacia Al sitio Y a ver si aquí Podemos hacer algo Vale Reventado Ya tardamos Un poquito ¿Qué es, tío? ¿Ha subido arriba o qué? Ah, pues sí Aquí hay algo, nene Me cago ¿Qué es esta mierda? Usa tu potencia En el núcleo Para sobrecargar este circuito Vamos El circuito electrónico El oído Vamos ¿Sabes? Pues yo creo que Había que hacer esto primero, eh Se nos ha ido la pinza Con lo otro Bajamos Vale Y por aquí tiene que haber otro, eh Otro tío de estos No sé dónde Pero Por aquí tiene que haber algo, tú No veo nada Igual al abrirse de ahí arriba Ya podemos abrir el de abajo ¿Sabes? Oigo Oigo En ocasiones oigo voces, tío A ver si ahora podemos abrir esta mierda Ahora sí Esa es, gente Esa es ¿Y esto qué? ¿Vamos a poder abrirlo ahora también o qué? Voy a intentarlo Tampoco No me dejan Me hago en su prima, tío Vale Y me deja el elo, eh No sé qué nos vamos a encontrar aquí Pero Oh, mira Me gusta Matriz No me implante, chavales Ni tan mal ¿Y esto qué es, tío? Tengo problemas con Robert Weave Tengo problemas con Robert Weave Vale Perfecto Pues lo dicho Vamos hacia Vamos a ir por aquí Que por aquí vean más bichos De camino Nos reventamos ¿Qué pasa? ¿Chatarra? ¿Perdida? ¿Qué dice chatarra perdida? Ah, esto La chatarra sería allí Donde la teníamos antes Digo yo, eh No sé Se ha perdido ¿Qué dice el papo este? Que te reviento Vamos a perder, tío Vale Vale, está reventado ¿Pongamos esto? Dice que se ha perdido la chatarra ¿Qué dices, tío? Se llevó un montón ¿Sabes? Mira, mira el arma Que se ha quedado ahí pillado No lo puedo creer Vale, aquí va el otro Exacto Vamos a dar el tiempo Ni que se levante, tú Ejecutamos Cada vez que ejecutamos Conseguimos una pieza ¿Vale? O algo así parecido Creo que es No me va a dar mucho caso Pero bueno Eh, ok Esto lo tenemos medio listo ¿Aquí hay algo? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? Aquí lo suelo hay algo, tío ¿Y este pavo? Hola Vale Vale Nada, nada Vamos para adentro Y nada Vamos a dejar ya por aquí Ya mismo, chavales Por aquí me venía yo, tío Sí, ¿eh? Vale, vale Estos son los atajos Que hemos hecho Vamos a ver Lo que hemos conseguido A ver si nos podemos Chetar un poquillo más Hola, guapa ¿Qué tal? Segundo Ahora sí podemos construir esto Mira, gente Sí, señor Se ha construido equipo de cabeza Y yo creo que Yo creo que no tenía equipo de cabeza Eh, tío Sinceramente Eh Me gustaría equipármelo Creo que aquí no puedo A ver Mejorar qué Esto no lo podemos mejorar Estamos falto de todo Eh Para, papa Eso tampoco Y tampoco Vale Algo un momento Implantes A ver Vale Me he puesto esto Lo de energía, ¿vale? Porque hago un poco Justo de energía No me deja subir De nivel más Pues sí me deja Sí, uno más Vale Nivel 19 Y a ver 20 Vale Ahora ya no Almacenamos toda la chatarra Perfecto Pues ahora somos más poderosos Y bueno Ya veis que cada vez Se va complicando Un poco más la cosa Pero chavales nada Quería dejaros Eh Para la gente que no la proba Aún Que está ahí Oye Que tengo que probar Y tal Para que veáis como va Como funciona un poco Sí que es un poco rollo De al sol Pero no tiene que ver En las mecánicas Sí que hay Eh Robos Y eso que Le tienes que pillar un poquillo Como se mueven Para poderlo meter Porque es que a la que te meten Uno Ya la veis Te quitan casi toda la vida Evidentemente Yo no tengo mucho rango Soy nivel 20 He jugado nada Muy poquito Pero ahora la gente Espero que os haya gustado Lo sabéis Gratis en el plus de este mes Espero que eso Que os haya gustado Dejad muchos likes ahí Suscribos al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo gameplay Adiós ¡Suscríbete al canal!